Hola, con ustedes Erika Ranz de Black Chip Chile. En este capítulo quiero mostrarles algo novedoso, distinto. Ustedes saben que a mí me encanta, estoy muy familiarizado y tengo muchos pouch de primeros auxilios, pouch EDC de First Aid. Tengo una gran variedad de estos y me gusta mucho meterme en este tema de los primeros auxilios debido a que es una de las áreas más importantes de la supervivencia, del mundo prepper, de estar preparado, EDC, todas esas cosas, pero nunca pensé que iba a encontrar un kit como el que les voy a mostrar ahora, que es un kit distinto, que no es para personas, sino para tus mascotas. Es un kit de primeros auxilios para tus mascotas, sobre todo especializado para perros. Si quieren saber más sobre este kit de la marca Adventure Medical Kids, no se retiren de mi canal. Bueno, como les he explicado, he estado muy familiarizado con los kits de primeros auxilios, con distintas marcas, les he mostrado una gran variedad de kits en muchos reviews que he hecho, pero nunca me había encontrado con un kit, o había pensado que existiera un kit para animales, como este, de esta marca que se llama Adventure Medical Kids, o la llaman AMK, una marca que hace todo tipo de kit de primeros auxilios para humanos, estos kits que se venden armados ya listos, y tienen uno específicamente para perros, sobre todo para salidas outdoor, salidas de trekking, salidas a la montaña, que mucha gente hace con sus mascotas, y creo que es una excelente idea para tener en tu mochila, en tu mochila de trekking, cuando tú salgas a hacer estas aventuras, algo pensado en tu mascota, si eres de esas personas que salen permanente con ellas a todos estos tipos de aventura, si se puede producir un accidente con los seres humanos, también puede pasar con los animales, si quieren saber qué tiene o qué contiene este kit, lo vamos a ver al tiro, ok? Como les comentaba, para mí también es novedoso, este kit lo compré, lo adquirí en CRT, hace ya como un mes, más o menos, CRT, es www.crt.cl, igual les voy a dejar el link, como siempre, en el casillo de abajo, donde pueden encontrar este producto de esta marca, y otros que son para humanos, ellos también que generan kits, estos kits armados para humanos también, es su fuerte, pero esta es como una línea especial que tienen, que es para las mascotas, como pueden ver, en la parte aparece un perro corriendo, está pensado como para salidas outdoor con tu mascota, y vamos a ver los elementos que contiene este kit, bueno, aquí atrás dice todos los elementos que contiene, y te explica más o menos ciertos elementos importantes, o las heridas más frecuentes, que uno se puede encontrar en el mundo outdoor, en la montaña, en el cerro, que le pueden pasar a tu mascota, que es que se puedan pinchar con una espina, con algo, y que le genere una herida, y le cueste caminar a tu mascota, y vamos a ver qué contiene, primero, algo súper importante, un buen par de pinzas, son de metal, son bastante duras, y filosas, y eso nos permite poder encontrar la espina, o lo que esté molestando, la parte de abajo de la pata de tu perro, estas almohadillas que tienen, son súper delicadas, y muchas veces por los lados, se pueden meterle las espinas, y de verdad, les molesta mucho, y les incomoda, así que de verdad, un par de pinzas, es un elemento fundamental, en una salida outdoor con tu mascota, vamos a ver qué más tenemos, tenemos una gasa enrollada, estas son gasas que no son pegables, que no son gasas que se pegue, acuérdense que nuestra mascota tiene pelo, y por ende, si ponemos una gasa que se pegue, va a molestar a tu mascota, en la zona del pelo, y puede irritarlo, le puede doler, al momento de sacarlo, así que son gasas, que no son adherentes, y de esa forma, permiten poder ponerla, y sacarla al momento, de tapar una herida, de tu mascota, vamos a seguir, se cierra, tiene un sistema, de apertura, y después viene con un sistema tipo, bolsa Ziploc, para poder reutilizarlo, y cerrarlo, sellarlo rápidamente, y después, abrirlo, tenemos después, un vendaje grande, como pueden ver, y es un vendaje triangular, como de lo humano, pero normalmente, es de un material, como digo, que genera, que no se pegue, completamente, a la piel, o que moleste, al pelo, de tu mascota, estas cintas de rollo, que son cintas elásticas, y lo que permiten, es justamente, enrollar, la pata, de tu perro, por ejemplo, si tiene una herida aquí, un corte, algo, le ponemos, el vendaje, y después, apretamos, con esta, esta especie, como de cinta, y va a hacer, que quede bien firme, la herida, y de esa forma, evitar el sangrado, y proteger la zona, de la herida, de infección, lo más importante, que tengamos que ver, en una situación, de accidente, de nuestra mascota, para que no se infecte, debido al lugar, donde estamos, la zona, que tiene herida, sigamos, aquí, tengo una gran variedad, de estos, de estas toallitas, esta es una toallita, primero, que viene, libre de olores, de fragancia, a los perros, les molestan mucho, los olores fuertes, las colonias, y cosas por ese estilo, entonces, viene libre, de estos olores, y es de alcohol, para limpiar la herida, tengo una de esas, tengo dos, después tengo, estas toallitas antisépticas, que también, las encuentran, en los kits de humanos, y finalmente, unos antihistamínicos, vienen, dos pastillas, de, 25 miligramos, en cada, de estas bolsitas, para el dolor, y, se supone que, hay que saber dárselas, dependiendo del peso, de tus mascotas, esto es súper importante, ver, la relación, que, podemos encontrar, en cuanto al medicamento, y el peso de la mascota, porque siempre, en el mundo, de la veterinaria, se relaciona, al peso, el gramaje, o la cantidad de remedio, que deben tomar, así que, es súper importante, antes saber, cuál, cuál es la cantidad, que óptima, que le podemos dar, de este remedio, dependiendo del peso, de tu mascota, tenemos dos, de estas, almohadillas, no adherentes, ahí tenemos una, y dos, las voy a dejar aquí, y, un manual, para, un manual, de primer auxilio, para mascotas, First, dice, Pet First Aid, y es un manual, bastante completo, que nos, entrega información, de, cómo encontrar, el pulso, a tu mascota, cómo hacer, RCP, a tu mascota, cómo sacarle algo, que se haya tragado, y otros, tips, frente a, algún tipo de herida, traumática, que pueda tener tu mascota, como pueden ver, es bastante completo, está en inglés, eso sí, pero, es bastante completo, me gustó bastante, te habla sobre elementos, venenosos, heridas en el ojo, heridas en su espalda, infección en el ojo, inhalar, elementos venenosos, elementos venenosos en la piel, mordidas de serpientes, es bastante completo, mordidas de escorpión, arañas, la temperatura, cómo medir la temperatura, y evitar la hipotermia, en mascotas, es bastante completo, este manual, golpes de calor, y quemadas, por productos químicos, de verdad, vómitos, bien completo, diarrea, el manual, me gustó bastante, viene toda la información necesaria, para poder, tener una base, para poder, ayudar a tu mascota, si tenemos un accidente con ella, en una situación extrema, ahora, este es un kit, bastante básico, como pueden observar, son elementos, muy, muy básicos, debido a que, si tu perro, tiene algo mucho más grave, de verdad, hay que llevarlo, como un humano, a un centro médico, que lo atiendan rápidamente, pero, como digo, son elementos básicos, como para inmovilizar, algunas de sus extremidades, si tienen una fractura, o, limpiar, y tapar heridas, para evitar infecciones, y aliviar el dolor, y limpiar la zona, que pueda estar herida, de tu mascota, lo más importante, es después, de poder controlar la situación, es llevar a tu mascota, como un humano, a un centro de emergencia, y esa forma, poder ayudarlo rápidamente, pero creo, que es una excelente idea, un excelente concepto, tener un pequeño kit, como esto, para tu mascota, para salir a un, creo que es una excelente idea, tener un kit, de primer auxilio, quizás, lo puedes armar tú mismo, o uno de estos, como comprado, y uno ir añadiendo, otros elementos, dependiendo, de lo que uno va aprendiendo, y conoce a su mascota, y sabe que, más propensa para ciertas cosas, u otros elementos, así que, de verdad, me encantó, como digo, si lo encontramos en Chile, lo encontramos en crt.cl, el valor es de 14.900, y como digo, lo encontré, súper novioso, encontré una idea, súper buena, para salida, para la gente, que le gusta, como digo, la salida outdoor, salida de camping, y cosas por ese estilo, con sus mascotas, bueno, espero que les haya gustado, el review, de este kit, de primer auxilio, para mascotas, y nos volvemos a ver, con un nuevo review, de equipos tácticos, y outdoor, con usted, Gabri Carranza, de Black Chip Chile, hasta luego, hasta luego, hasta luego, Gracias.